Si te preguntan dónde fui, no les cuentes sobre mí. Si te tratan como antes, no seas tan distante, háblales de ti. Cuando hablen del amor, muéstrales una canción. Y si sigues tan distante, procura relajarte, háblales de vos. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Veo lluvia desde el tren, la distancia me hace bien. Y aunque estén en otra parte, no quiero estar aparte. Canten para mí. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal. Si todo lo que nos pasó nos hizo vernos mal. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor.